Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Real Madrid Televisión, final de la Liga de Campeones 2002. Bayern Leverkusen en Real Madrid, en Handenbach, en Glasgow, en Escocia. Julio César, Iglesias, muy buenas. Muy buenas, Antonio. Va a arrancar la final de la Copa de Europa para el Real Madrid. Se va a enfrentar al Bayern Leverkusen, sin duda, el equipo revelación en esta Liga de Campeones. Sí, revelación, pero un equipo con tradición de buen juego. Tiene ráfagas anuales, diría yo. Suena el himno de la Champions. Ahí está el Real Madrid, con el Guera, con César, con Klopp Makelele, Michel Salgado. Un Real Madrid en el que César y Casillas han ido alternando la portería. Pero Vicente del Bosque tiene muy claro qué once va a sacar, es el que están viendo frente al Bayern Leverkusen en esta final. Sí, en este caso ha optado por César, que es un portero muy fiable. Con el que ha jugado a las semifinales, por ejemplo. Claro, Vicente es muy dado a premiar los servicios prestados y los de César tienen este premio. Hombre, en todo caso se trata de un equipo muy fiable. A la derecha el Bayern Leverkusen, como siempre, de rojo y negro. En la izquierda del Madrid va a poner la pelota en juego Raúl y Morientes. Ahí está. Ha llovido durante los últimos días en Escocia, eso tampoco es nuevo. Eso no es novedad. Así que el campo está rápido, vamos a ver a quién beneficia. Me imagino que la circulación del balón. ¡Vamos! ¡Vamos! Balón arriba, salta con todo ahora Schneider, la quería poner. La pelota había traspasado ya la línea lateral y la Sevesen va a sacar el Real Madrid. Ahí viene Roberto Carlos, la pone otra vez en largo buscando a Raúl. Viene Raúl dentro del área, chuta a Raúl. No se venía, llega a Muth. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 del Real Madrid. Gol, 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 gol. De Raúl, el gran capitán marca para el conjunto del Real Madrid. Marca el primero minuto ocho de la primera parte. Lo habían intentado minutos atrás, la pone Roberto Carlos Come bastante but, pero ahí está Raúl atento para cruzar un balón de primera Marca el conjunto blanco, marca en la final de la Liga de Campeones Real Madrid 1, Bayern Leverkusen 0 Bueno, el partido tiene la trayectoria soñada para el Real Madrid Que consiste en adelantarse en el marcador Hay una ventaja enorme en quien se adelanta Ha sido verdaderamente una estocada Contrapies, extra goles 12 partidos para Raúl Esto hace grandes a los jugadores Hacer de una jugada pequeña un gol extraordinario Es una falta muy lateral, esa es peligrosa cuando gana la espalda de la defensa Entre el portero y la defensa Ahí está para ponerla Schneider a banda cambiada El diestro, el alemán La falta sobre Balak La pone Schneider, primer palo, Lucio, gol De Lucio lo estábamos cantando, ojo al balón aéreo Sobre el brasileño El peligro de los alemanes, empata en la final Se antoja muy difícil defender eso ante un futbolista como Lucio Que tiene centímetros Y es un tipo que sabe anticiparse En las jugadas defensivas como hace un par de minutos Y en las de ataque como esta Juega atrás para Michel Michel atrás para Hierro Hierro toca y toca al Madrid Balón que mueve a la izquierda Bascula Ahora el Bayern Ravikusen Juega para Roberto Carlos La pone al pasillo Balón arriba para Morientes Morientes tiene por delante La marca de Zicko Retrasa, la saca para Zicko En la zona de media punta Delante de Ramello Ramello le da miedo Acosa simplemente Ahí le flota un poquito Balón para Raúl Dentro del área Dentro de Lucio Se viene Raúl Pica la pelota Raúl No va a llegar Morientes Buena jugada del Madrid Sacará but Con el excelente regate de Raúl Quiero señalar inmediatamente La limpieza de la salida del Madrid Desde su propia área De derecha a izquierda De izquierda a derecha al final Sí, pero gracias A la fluidez que le da Fernando Hierro a esa salida La pone Neville Primer palo Ha saltado ya Roberto Carlos Perfecto En la marca el Madrid En zona Pero hay que decir Que gran jugada del alemán De origen mercánico Este para Dari Que intención de picarle La pelota por encima de César Y como aguanta ahí El auténtico protagonista También de la semifinal En frente al Barça Ahí sale César Ojo que ahora Delante Se anticipó demasiado A Sneijder La pelota otra vez para Hierro Hierro patea arriba Pierna derecha César conduce Y toca la pelota para Hierro Sale Helguera Mejor dicho Acompañado por Hierro Toca la pelota ahí arriba Para Solari Solari tiene por delante Roberto Carlos Una máxima también De este Real Madrid Es que los laterales Tanto Michel y sobre todo Roberto Carlos Empieza la jugada Casi casi en el centro del campo Ahí hemos tenido Una exhibición de Zinedine Zidane Que sirve para explicar Por sí sola Por qué este jugador Es profesional de profesionales El porqué de su categoría Figo 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 entre línea Delante ahora de Sneijder Que se ha marchado Balón dentro para Moriente Moriente es ahí con el cuerpo Intenta aguantar la vestida De Placente Placente no le entra Cómo sabe que es Moriente La pone Moriente Vete la mano Wood Qué balón al segundo palo Recordaba el que le puso Michel En la final de París A él mismo Para marcar uno de los goles Del Real Madrid Tanto el Valencia Balón para Wood El propio Fernando Morientes Que ha aguantado la pelota Maravillosamente Para poner ese centro El Madrid está controlando Sobre todo el tempo del partido Y más allá de eso La ansiedad Balón arriba para Morientes Que quiebro Chuta Morientes Estaba Raúl Lo primer palo Prácticamente en el punto De penalti O balón para Helguera Helguera tiró la Magos largo Lo tocó en corto Otra vez para Roberto Carlos Banda izquierda Juega a la pared Quiere hacerlo con Solori La pone para Roberto Carlos Roberto Carlos dentro Levanta el cuero Ojo que está Zidane En palo Zidane Gol 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 ¡Gol! 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 ¡Madre de mi vida! ¡Madre de mi vida! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Real Madrid! Roberto Carras al cielo, lo empara Zidane a la misma escuadra, gol del Madrid, Zidane es tuyo, Zidane en la final, Roberto Carras para Zizou, ¡Gol! 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 ¡Gol del Real Madrid! Real Madrid 2, Bayern de Berkusen 1. No sé qué va a ocurrir en el resto del siglo XXI, pero podría ser perfectamente el gol del siglo. Para marcar este gol, Antonio, no basta con tener el repertorio de futbolista, hay que tenerlo también de bailarín. Este puede ser el gol de Nureyev. La pirueta que ha hecho Zinedine Zidane, cómo se ha clavado en el piso para bajar ese balón comprometido de Roberto Carlos. Y luego el disparo, esa volea excepcional. Bueno, yo no sé con qué quedarme, si con la colocación, con la elección del lugar donde poner la planta del pie para ejecutar el remate, o con la propia ejecución, ese giro sobre la pierna que digo que me ha parecido a mí de danza clásica, la verdad. Se acaba la primera parte, por cierto ha visto carturina amarilla, Michel Salgado, este es el primero de Raúl. Como dice Julio César, inglés es el maestro, desde luego marcar ese gol parece de ballet clásico. Bueno, al Madrid y a Stéfano le conocían en toda Europa, sobre todo en Francia, como el ballet blanco. Y lo que ha hecho Zidane es algo así, es una clase magistral de fútbol, de ballet. Toma, toma es lo que dice Zidane después del gol, se saca una espina después de llegar a tantas finales, marca un gol que puede valer la final. Ya pone la pelota el Bayern Leverkusen, balón atrás. Juega en el círculo central, balón a la derecha, quería meter arriba la pelota para Sebestr. Ahí está, ahí ya subía el lateral derecho, juega Alguera, Alguera para Figo. Ahí ven el resultado momentáneo, 2-1, insisto, momentáneo, porque queda todavía mucho por delante. Balón para Maquerele, Maquerele, toca en cortito para Zidane, no se descompone el Madrid. Ahí está Zidane, qué bien, 1-2, qué control, a ver quién le quita la pelota. Ahora viene Ramello, ahora se lo da a Solari, Solari toca, también se suma al arte de Zidane. Cuánto tienen que agradecer los seguidores del Real Madrid a Zidane, lo que está haciendo en este partido, que se resume en una frase muy breve, aquí estoy yo. Ojo, que arrastra Zidane, Zidane lateral del área en línea de fondo, la pone y llegaba muy pasado, muy forzado, se resbaló además a la hora del golpeo, atrapó Butch sin problema y ya la pone en juego. Juega Schneider, el mono retrasa para Zidane, Zidane, ahí está, con ese control majestuoso, elegante que tiene el francés, descarga para Roberto Carlos, viene el explosivo, toca a la izquierda, parece ahora Figo. Figo se quiere sumar a la fiesta, viene la diagonal, toca para Morientes, Solari, Solari, primer palo, bien boot, ahora de puños, acudía ya Raúl. Cuidado con esta falta. Ojo a la pelota, balón, muy cerrado, sale César, cayó César con Lucio, se ha hecho daño. Sí, de nuevo, bueno, vamos a ver. Espérate que se ha caído, es en la caída creo que el balón ya ha controlado, un balón que atrapa el de Cori ahí delante de Lucio y se ha hecho daño. Qué mala pinta, qué mala pinta porque... Yo no sé si es que se le ha torcido el tobillo ahí, el balón que vuela, salta. Ay, es que pisa mal, le desequilibra a Lucio el apoyo. Bueno, pues ahí está grande, ahí está Millano, el preparador físico con Casillas, el gesto de César. Al pobre Iker hay que decirle que esto es un examen final, que no hay más remedio que concentrarse, tener su memoria de futbolista, digo, bueno, Casillas es un jugador con mucha personalidad. Recién entrado en la lintena, ahí está Iker. Solari, Solari para Zidane, el amo y señal a la del partido del Madrid. Juega para Matt Manaman, a la derecha, aparece Moriente lateral del área, Moriente dentro del área, Moriente la pone y no llega Raúl Atrapobut. Sí, pues esa es la que Raúl con una uña lo hubiera metido. Le ha faltado, pues eso, un número del calzado, en el calzado, ¿no? Matt Manaman, Matt Manaman, delante de Lucio, le va a ganar el mano a mano, la pone Matt Manaman, no llega Moriente, pues falla, se rebala a Moriente, balón para Placente. A punto de recuperar Zidane, juega la pelota, es Neyler a punto de llegar el Madrid, Julio César. Sí, aquí estaba, qué lástima, porque el gol hubiera cerrado el partido. Raúl para Zidane, Zidane juega a la izquierda, el cuero que va otra vez para Solari, Solari con Ramello, Solari, ahí está Ramello jugando de central, cerrando atrás, viene Solari, y Bud, qué mano, no llega ahí, Raúl otra vez Solari, la jugada que era del Madrid para marcar el tercero, balón para el Bayern de Berkusen. No me lo puedo creer, el brazo ese incorrupto del... Mira ahí, sí, cómo se tira, cómo se tira. Ya Bud está sensacional, ojo que la va a colgar Sneijder, pierna derecha, el remate, se pierde, llegaba Bud, llegaba Bala, la pelota que se pierde, sacará el Madrid, susto en el cuerpo del equipo del Bosque. Sí, espero que se haya ido por mucho, porque Casillas ha estado imperturbable ahí, a ver. Otra vez Sneijder, a pierna cambiada, efecto cerrado, y llega Bud, el portero, picando la pelota por encima del travesaño. Sneijder amaga el centro, juega Bala Bastur, Bastur tiene espacio, le flota Mitchell, no sale al encuentro, viene Bastur, buena, buen quiebro, chuta Bastur, Casillas corre. Ojo al saque de esquina, primer palo, peina, Bud, aparece Bermatovic, que... La ha sacado con un portero de balonmano, los pies abajo. Providencial, eso era gol. Juega la pelota, sube hasta Bud, remata otra vez Iker, Iker bajo palo, ahí está Hierro, se la saca Hierro, balón arriba, acudía también Bud, ojo que no hay portero, viene Placente, pero la pelota queda muerta, recupera el argentino. Le ha ayudado en la bota, la busca, terminó. Se acabó el partido, el Madrid es campeón de Europa. El Madrid consigue la novena Copa de Europa, el Madrid de Zidane, de Raúl, de Casillas. Mira, los tres auténticos protagonistas. Claro, iba a decirte que ha habido uno inesperado, Casillas ha llegado a la cita también. Vaya temporada difícil para él, para César, para el propio Vicente, porque teniendo dos porterazos como son Casillas y César, que han estado alternando portería, y ahí están Raúl y Hierro, ensayando cómo van a levantar la novena Copa de Europa, ¿no? El capitán y su segundo, ahí está Zidane. Sospecho que va a ser fácil levantar la Copa, ¿eh? Así que ahí la tienes. Bueno. Ahí la tienes. Vamos a ver. Ahí está Johansson. Sí. Presidenta de la UEFA, ahí está. El Bosque diciéndole, piano, piano, que me... Exactamente. Dándole ya al equipo técnico del Real Madrid, al cuerpo técnico, a grande también, al segundo de Vicente del Bosque. Yacu de Raúl. Sí. Turno ahora para uno de los capitanes. Penúltima medalla. Ahí está Fernando Hierro, el auténtico capitán del Real Madrid. Ajá. Dispuesto a levantar su tercera Copa de Europa también. Sonríe. Ahí está Hierro, la besa. Bueno, la Copa al cielo. El Madrid levanta su novena Copa de Europa. Esto es un cartel, Antonio. En Glasgow de Handen Park. Un cartel, un cartel. Ahí lo tienes. Bueno, pues les dejamos con esta inmensa y grandísima fotografía en la historia del madridismo. Novena Copa de Europa. Ha sido un placer, Julio. Un placer, Antonio. Nos la llevamos en el corazón, lo llevamos puesto. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.